Bueno, vamos a ver cómo hay que actuar en estos casos. Se le vamos a preguntar a Susana Gallego, delegada de FAQ en Euskadi. Susana, arracharle, muy buenas tardes. Hola, arracharle, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el primer paso? El diálogo, el llamar y decir, a ver, chavales, chavalas, que mañana tengo que madrugar, bajar un poquito el tono. ¿Cómo hacemos? Hombre, en primer lugar habría que diferenciar si el problema es en un piso como estáis hablando, pero también puede ser que sea un local que tienes abajo un negocio. Entonces, la forma de actuar es diferente en un caso o en otro. Si es un negocio que te está molestando, lo primero sería poner en conocimiento de la policía que haga las mediciones y hablar con la administración, porque tiene que cumplir unas normativas, unas ordenanzas y tiene unos permisos que cumplir con una licencia. Entonces, este tema tendrías que mirarlo en el ayuntamiento y también se puede poner en una asociación de consumidores una denuncia. El caso de que estamos comentando en concreto ahora de los pisos, viviendas particulares, y que puede ser con el tema de estudiantes o puede ser con un tema, como bien comenta el otro tertuliano, no el tema de los de música o incluso una discusión o la tele muy alta, pues este tema lo primero, por supuesto, siempre es llegar a un diálogo entre las partes e intentar que la cosa se solucione de una forma amistosa. Susana, la denuncia suele ser anónima, quiero decir que luego hablaba antes con el responsable policía local de Pamplona del tirriómetro, no vaya a ser que luego haya represalias, vamos a decir así, suele ser anónima, ¿no? Me dice, me ha llamado el del cuarto. Hombre, lo que pasa, si lo que quieres hacer es solo una comunicación, tú puedes decir que hay un problema y que venga la policía a constatar si realmente existe un problema que tú crees y que la policía lo mida y haga las pruebas y vea si el horario, los decibelios, si cumplen las ordenanzas, o si se sale de ellas y entonces para. Pero si tú quieres usar como denuncia, porque si no se soluciona amistosamente, tienes que seguir dando pasos para conseguir que esto se solucione, pues tendrás que ser una denuncia y saber quién es el denunciante, porque acabará yendo al juzgado como comunidad primeramente y si con comunidad no sigue tu juego, pues tendrás que ponerlo de forma particular, pero tú tendrás que reunir pruebas, tendrás que reunir, demostrar que has intentado llegar a un acuerdo amistoso, intentar mediar, luego que hayas comunicado si no funciona, avisar a la policía, que haga las mediciones, que luego la policía lo demuestre, luego hablar con la comunidad, hablar con el presidente, que sea el que gestione todo este asunto, más como tema de comunidad que como tema particular, y luego también si esto no se llega a un acuerdo con el propietario del piso o con los inquilinos, pues habrá que hacer una junta extraordinaria con la comunidad, decidir llevarlo adelante a un juzgado, poner una demanda, pero bueno, siempre es mucho mejor intentar solucionar las cosas a buenas, porque al final, aunque lo soluciones, siempre hay reticencias, siempre te ocasiona un mal clima en la comunidad, entonces hay que intentar que las cosas se solucionen con calma. Susana Gallego, Delgada de Facua, en Euskadi, Arracha León, gracias por atendernos. Arracha León, buenas tardes. Y nos piden a través de WhatsApp que no se frivolice con el tema del descanso.